Las raíces de mi pueblo se estaban perdiendo Las raíces de mi pueblo se estaban perdiendo Pero los abuelos elevaron el rezo Pero los abuelos elevaron el rezo Las raíces de mi pueblo se estaban perdiendo Las raíces de mi pueblo se estaban perdiendo Pero las abuelas cantaron con la luna Pero las abuelas cantaron con la luna Las raíces de mi pueblo se están floreciendo Las raíces de mi pueblo ya están floreciendo Pues que los abuelos elevaron el rezo Porque las abuelas danzaron con la luna Las raíces de mi pueblo se están perdiendo Las raíces de mi pueblo ya están floreciendo Porque todos juntos elevamos el rezo Porque todos juntos elevamos el rezo Y en este momento el rezo es más fuerte Y en este momento tu rezo es más fuerte Y en este momento el rezo es más fuerte